Hace un mes atrás estuvimos aquí en este mismo lugar, haciendo entrega de otro tipo de equipamiento y esto se completa con la construcción de la nueva sede central del SPRIF aquí en Bariloche, la construcción de la sede en el Foyel y la compra de camiones cisternas y de autobombas. En el día de hoy vamos a firmar el decreto mediante el cual se transfiere desde la provincia del SPRIF la propiedad aquí en lo que es bicicultura para poder empezar con la construcción. En total es una inversión general de más de 50 millones de pesos entre las dos obras que se van a hacer, esta, la del Foyer, remodelación del Bolsón, más el equipamiento que entregamos hace un mes, más este equipamiento, más lo que está en proceso de compra que tiene mucho que ver con cosas que autobombas, máquinas, equipos del SPRIF, en una temporada que ha sido sumamente complicada para otras provincias, gracias a Dios para Río Negro no, solamente en Bariloche hemos tenido 751 focos de incendio y de los 751 focos de incendio hemos perdido únicamente 70 hectáreas, si comparamos con lo que ha pasado en el resto de las provincias es prácticamente nada y esto tiene mucho que ver con el esfuerzo, con la rapidez, con la organización. En este caso lo que nosotros estamos haciendo es que, ustedes saben que la Constitución plantea que los ministros que vayan a ser candidatos no pueden seguir ocupando el cargo, ni siquiera pueden pedir licencia, tienen que renunciar y los cambios dentro del Ministerio de Desarrollo Social están dados dentro de esta lógica, dentro de la lógica de que Ricardo Arroyo va a ser legislador provincial y por los candidatos, por lo tanto tiene que dejar el Ministerio, vamos a aprovechar también para llevar adelante los cambios que nosotros consideramos que se tenían que hacer en el Ministerio también. ¿Pero no hay autocrítica sobre la gestión? Siempre hay autocrítica, sobre toda nuestra gestión, si hay un gobierno que hace autocrítica de forma permanente somos nosotros, de todos modos, bueno, si hay autocrítica, nuestra autocrítica y los cambios los llevará adelante el nuevo ministro a partir del mes. Juan Jodeco seguirá siendo el delegado en San Carlos de Bariloche y por supuesto va a haber cambios en la sede central del Ministerio, en los distintos secretarios, subsecretarios, directores, porque es absolutamente normal que un cambio de un ministro conlleva también aparejados cambios en el personal de las personas de confianza que llevan adelante la gestión del Ministerio, pero no va a pasar más allá de lo que son las áreas más, digamos, los cuadros de conducción fundamentalmente de encargo de secretario, subsecretario y director. Gracias.